Una pregunta para usted, doctor Piñera. El gobierno ecuatoriano primero inició un debate interno y ahora está tratando de convencer a algunas naciones con respecto a un pacto ético y la eliminación de los paraísos fiscales. ¿Qué opina usted sobre esta propuesta del gobierno ecuatoriano? Yo creo que es muy importante que los paraísos fiscales desaparezcan. Porque muchas veces los paraísos fiscales se utilizan para o actividades reñidas con la ley y con la moral como lavado de dinero o ocultamiento de dinero que provienen del narcotráfico o del crimen organizado o muchas veces se utilizan para evadir impuestos. Y por tanto yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean más utilizados para actividades ilegales. Una explosiva investigación periodística reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y cientos de políticos, celebridades y líderes religiosos evadieron impuestos escondiendo fortunas de miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Entre ellos hay tres presidentes latinoamericanos, el ecuatoriano Guillermo Lazo, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, según reveló la investigación bautizada Los Papeles de Pandora, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En la lista figuran además 11 expresidentes latinoamericanos, entre ellos los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el hondureño Porfirio Lobo. Según el diario español El País, entre los implicados hay más de 90 personalidades de América Latina, entre ellos artistas como la colombiana Shakira. Otros implicados son el rey de Jordania, el ex-premier británico Tony Blair, el entrenador de fútbol Pep Guardiola o el cantante Julio Iglesias. En la investigación de los papeles de Pandora han participado unos 600 periodistas que han examinado unos 1,9 millones de documentos filtrados por fuentes anónimas.